un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el nuevo general soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube señores una de las cosas que utiliza Rafael dos años para motivarse como si necesitara una mayor motivación eh un venerano como Rafael pero algo que está utilizando él para motivarse como punta de lanza contra Islam Makachev es lo que él considera un hype exagerado una alaraca un una algarabía exagerada una propaganda gratuita por parte de sectores dentro de la BOFC y de el campamento del propio Makachev él no está faltando el respeto a Makachev él dice que Makachev es un buen guerrero pero que hay demasiado hype demasiada excitación alrededor del protegido de Gavir Nurmagomedov y él dice una cosa interesante dice cuando la BOFC ve a Gavir en la esquina gritando y cuando ve a Daniel Cormier en el buro de transmisiones gritando pues que la BOFC también se grita a favor de Islam Makachev que hay todo un movimiento impulsando y empujando la candidatura de Islam Makachev para que llegue a lo más alto en la división y por un ejemplo Vinil Darius dice Vinil Darius lleva haciendo esto mucho más tiempo que Islam Makachev Vinil Darius ha vencido rivales mejores mucho mejores que los que ha vencido Islam Makachev y mira qué trabajo le ha costado a Vinil Darius llegar al lugar que tiene por cierto ambos son muy amigos ambos entrenan juntos en Kings MMA y él dice que todavía a esta altura en estos momentos Vinil Darius no tiene el respeto del fanático y no tiene el respeto de la BOFC que lo que se ha ganado se lo ha ganado a pulmón a pulmón entero mientras que Islam Makachev le gana el número 15 en el ranking a Tiago Moisef y después de ganar el número 15 diga el número 5 del ranking que eso él lo siente como algo que no es correcto y que están impulsando demasiado la fuerza demasiado la cara el rostro la imagen la figura de Islam Makachev porque quieren estar en buenas con cabiz porque sienten que eso es bueno para el negocio porque quieren tener a alguien como cabiz para esa zona del mundo musulmana rusa asiática que ellos puedan vender pero que todo se va a acabar cuando Islam tope de frente con el brasileño Rafael dos años está buscando los golpes de pecho que necesita para porarse frente a Makachev y decir lo tuyo es mitad talento pero la otra mitad ha sido demasiada bulla demasiada gritería a tu alrededor y por supuesto Islam Makachev es bueno es muy bueno yo ahora aquí no le voy a regatear nada del talento que tiene Islam Makachev y creo que Tiago Moisef aunque esté en el número 14 el número 15 del ranking es un buen guerrero es un buen guerrero Islam le ganó relativamente fácil a Tiago Moisef pero también creo que Rafael dos años más allá de que ha estado en mil batallas más allá de que pasa la treintena de años sigue siendo un oponente complicado sigue siendo un hombre con muchos recursos y un hombre con muchos trucos todavía que por ahí no dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo y este es el caso de Rafael dos años un triunfo de Rafael sobre Makachev pondría no pondría fin pero detendría toda esta gritaría que hay con Islam Makachev así como un par de triunfes un par de fracasos han detenido a Ismen Chavassian y en Chavassian yo recuerdo las conversaciones que habían en torno a Ismen Chavassian cuando él venía subiendo y ganó cuatro peleas consecutivas y todo el mundo que decía que Ismen Chavassian era el niño prodigio hasta que perdió Islam Makachev ha eslabonado una buena cadena de victorias y yo creo que tiene un chance real contra Rafael dos años a Islam Makachev le ha faltado una gran victoria esa signature fight le ha faltado y es cierto que se ha hablado mucho de él y es cierto que cuando Daniel Cormier habla de él caramba habla como si fuera Khabib parte 2 yo no sé si lo hace porque él es muy amigo de Khabib muy muy amigo de Khabib ambas entrenan junto en American Kid Boxing Academy en San José son muy amigos de mucha gente que está muy cercana a la UFC y todo esto influye sin duda alguna pero Rafael va a ser la prueba Rafael va a ser el nombre que le viene faltando si es que le gana al escampeón del mundo si Islam Makachev vence a Rafael dos años es muy probable que el próximo sea Binald Dariush un Binald Dariush que ahora mismo está número 3 en la división y veremos entonces si el vencedor del amigo también puede vencer al otro amigo ese es el camino que yo veo con más claridad para Islam Makachev en algún momento del próximo año ya entonces si enfilar los cañones a los Charles Oliveira a los Justin Gache a los Michael Chandler a los Dustin Pudier y quien sabe cuidado cuidado pero todavía no podemos juntarnos en el carrito de alegría en torno a Islam Makachev y todavía porque Khabib nos diga al oído este va a ser mejor que yo porque Daniel Cormier nos diga al oído este va a ser mejor que Khabib o porque su entrenador el reconocido Javier Méndez nos diga este hombre es Khabib con mejor striking todavía no podemos juntarnos en ese carro de alegría y decir Islam Makachev va a ser la próxima gran figura de Asia en la UFC vamos a ver cuando le toque enfrentar a alguien que no se va a obligar tan pronto como Rafael Dos Anjos pero si él pasa por encima de RDA entonces sí entonces sí vamos a poner un pie en ese autobús para ver hasta dónde puede llegar Islam Makachev la pregunta es muy fácil tiene razón Rafael Dos Anjos cuando dice que la mitad de Islam Makachev es producto del humo es producto de la litería y producto de una propaganda desmedida de parte de Khabib de parte de Daniel Cormier y de todos los acólitos que están alrededor quién ganaría en esta pelea y cuando venga por supuesto que vamos a hacer un análisis bien profundo entre ambos guerreros pero así abuelo de pájaro quién ganaría entre Islam Makachev y Rafael Dos Anjos dame tu opinión aquí en Cerebro en los Deportes tu casita de YouTube conectar lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like y un like